hola mis amigos qué tal cómo están pues este día les quiero mostrar un avance de la casa en el salvador cómo va entonces pues sin más preámbulos pues les voy a enseñar cómo va la construcción en estos momentos hola hola les vamos a tratar de hacer un vídeo pues vamos a grabar lo que es la marcasina la marcasina para la puerta también para que el agua no caiga a cabal a la puerta estos son los diseños que te hablaba que te decía que cuando desmolde ahí va a quedar el diseño bien cabal le han hecho tres diseños cuando ven a desmoldear va a quedar acabar el diseño y les tuve que comprar costanera la costanera porque el cuartón quería pero el cuartón estaba a 10 dólares bueno que sale igual con la costanera porque 4 4 50 la costanera y esta costanera está bien delgada no es como la que de la joe william de ahí arriba que está más doble comprarle 20 costaneras para terminar de hacer lo que está marquesina ya mañana la termina marquesina la que le falta que lado de reforzarla para ponerle la tabla aquí estoy sacando un agua sacando el agua de aquí que se ha retenido se ha retenido el agua de agua lluvia y lo estoy sacando entonces esto es lo que han hecho esta semana estas días de la semana vamos a ponerle mañana la tabla de la marquesina y creo que van a ponerle madera tabla también alrededor faltan sellar ahí unos encajonamientos de las vigas de los lados pero la madera ya tienen ahí a la tabla para encajonar y de ahí a poner el hierro y esperar para llenar entonces eso es lo que te quería mostrar los diseños que van a llevar allá a las a la finalización de las vigas que hay hermano bueno salud hola muy buenos días vamos a grabar otro video vamos a grabar este video de la casa de mi hermano aquí en La Palma ahí va a ver una marquesina una marquesina aquí va para para la segunda planta a la segunda planta aquí han puesto durmientes para dice que el sábado sábado van a llenar el plafón y luego que llena el plafón dice el muchacho de que se va acá trabajando como esto va a tardar unos 15 días para quitar nuevamente la madera entonces se va a quedar trabajando en las gradas las que van a ir para al lado de la calle acá trabajando esos días mientras desmontan la madera otra vez haciendo estas gradas así que esta semana van a terminar de de poner el hierro vamos a ir a ver el lado de arriba a subir a la tercera terrazo que han dejado unas escaleras para mientras se hacen las gradas aquí la mitad han amarrado han tendido el hierro ok ya estamos arriba hasta aquí casi la mitad amarrado de hierro le van a dejar unos bastones para en futuro se continúe en esta tercera planta aquí le van a dejar los bastones como de uno como de uno treinta para el bastón entonces esta es la marquesina y va a llevar el diseño el diseño que va a tener la terminación de la columna al lado de afuera al lado de abajo va a llevar tres aquí está la finalización de de esta esquina está bien hoy está bien fuerte el calor aquí el sol también miércoles también va a venir el electricista ya meter las cajas también cable voy a llevar aquí un foco en la marquesina y el otro allá un foco aquí en esta sala un foco a ese otro lado y uno aquí en la cocina y uno en el cuarto y el otro allá en el toilet la ducha y aquí y aquí van el dos los focos con sus tomas allá de 220 y el toma de 220 también aquí la cocina la estufa entonces esta semana terminan de amarrar el hierro y sábado comenzarían a llenar el sábado estaría muy rápido preparando gente dice que son 20 hay que conseguir 20 muchachos para que terminemos por lo menos hasta la no llegue porque se dice que si llegamos hasta mediodía a las 12 sería de darles el almuerzo darles en la mañana a las 10 9 y media un refrigerio pero si comenzamos de mañana tal vez no llegaríamos a esa hora de 12 los ahorraríamos el almuerzo pero si pasamos de las 12 dicen que hay que darles almuerzo porque esta forma no la sabía yo porque como William y allá Mario ellos hacían el contrato ellos pagaban ya todo entonces aquí el muchacho como es por el día pues así dicen que trabajan aquí en esta zona refrigerio 9 y media 10 y y y